Hoy en día todo se viraliza, uno en general empieza a manifestarse y a expresar lo que quiere, lo que siente o lo que pretende reclamar a través de las redes sociales. Y es un canal súper directo que tenemos con los televidentes que a diario se contactan a través tanto del Facebook de Somos Azul como del WhatsApp del noticiero que es el 15413738, vecinos que muestran su malestar en fotografías que cuando ustedes las vean van a decir, estas fotos podrían haber sido sacadas ayer o hace un tiempo, porque no pierden vigencia a través de los meses. ¿Qué pretenden los vecinos? David nos escribió y nos dijo, por favor muestren estas imágenes, porque tienen que ver con una imagen repetida del sector que está ubicado entre Parque Pinasco y La Colorada, esa zona del barrio del Puente de Lamca, un sector que en los últimos años se ha convertido en un barrio de viviendas permanentes. Familias que ahora se encuentran así, presas del barro, sin poder salir de su casa. Han acercado notas formales al municipio y aún esperan y nadie atiende el reclamo de estos vecinos. Cuando han intentado hacer mejoras, nos decían ellos mismos, las hicieron mal. Entonces, a los pocos meses, vuelven a aparecer los problemas y este no es el único caso. Se replican las quejas a través de las redes sociales de Somos Azul en diferentes zonas de la ciudad. En Villa Piazza, los problemas también persisten. Los mismos vecinos envían audios al WhatsApp de Somos Azul manifestando su malestar. Sí, buenas tardes, perdón. Estoy indignada. Arreglaron hoy a la mañana la calle de Las Carretas, entre Avenida Piazza y Belgrano, que es donde pasa el colectivo. Pero miren el stand que dejaron la esquina. No cuesta nada, no cuesta nada hacer un poquitito más de sacrificio, reparar bien las calles como corresponde. La máquina dejó unos huellones que no se puede pasar en la esquina. Es un desastre como arreglan las calles. Esta es la campaña que quiere hacer Bertelis. Calles repletas de agua, barros, pozos y un mismo lamento que puede multiplicarse en diferentes zonas de la ciudad. ¿Hasta cuándo van a tener que aguantar los vecinos, vivir y transitar en estas condiciones? Gracias.